hola amigos qué tal mirad aquí ya tengo todo preparado para hacer la vídeo receta de hoy y hoy qué vamos a hacer pues he pasado por el supermercado y he comprado una bolsita de setas variadas que venden congeladas y qué voy a hacer pues voy a hacer un kit de setas que está muy bueno es rápido y nada así que si queréis ver la receta os invito así que ahora os digo los ingredientes y empezamos lo primero de todo vamos a encender el horno a 180 grados calor arriba y abajo hemos hecho ha sido sacar cinco minutos antes la masa de la nevera para que esté a temperatura más o menos ambiente y se pueda manejar mejor una vez que la tenemos abierta con el papel y todo lo vamos a poner en el mundo mirad vamos a acoplarlo así vamos a acoplar ya lo tenemos acoplado en nuestro molde vamos a recortar el papel que nos sobra y ahora cogeremos y pincharemos el fondo bueno ahora esto que ya lo tenemos pinchadito vamos a reservar lo siguiente mezclamos aquí la nata a los huevos pimienta nuez moscada y una pizquita de sal y esto lo vamos a batir ya lo hemos batido vamos a incorporar el queso y lo moveremos y esto lo vamos a reservar ahora hemos cogido una sartén vamos a incorporar aceite ahora incorporaremos el pueno y esto lo vamos a beber y lo vamos a sofreír un poco y vamos a sofreír un poco y llevan 2 minutos en fuego cojiendo vamos a echar la seta y Mirad, os comento que la bolsita de setas que he comprado yo revuelta, mezclado, llevan también crema con ajo y perejil, ¿vale? Por eso es que tiene esta salsita que veis aquí. Pero también la podéis hacer con las setas mezcladas que no tengan esa salsa. Tenemos esto rehogado y hecho, lo vamos a mezclar, lo moveremos, cogeremos la masa e incorporaremos esto dentro. Y esto ahora lo vamos a meter en el horno durante 30 o 40 minutos. Lo que vamos a hacer es, a los 20 minutos, miraremos y pincharemos con un palito. Y si vemos que aún está muy líquido, que no está cuajado, lo dejaremos un poquito más. Si veis que se os está quemando, o se está tostando mucho, podemos ponerle papel al bar por encima. Así que esto ahora va al horno. Yo han pasado 25 minutos y pincho y no sale ya sucio. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo podéis hacer si queréis y si no, no. Yo le pongo queso por encima. Y ahora esto lo vuelvo a meter en el horno, hasta que se gratine, se quede el queso gratinado, o unos 10 minutitos más. Así que esto va otra vez al horno. Bueno amigos, pues como veis, ya tenemos el kitchen de setas terminado. Está muy bueno. Y como habéis visto, ha sido rápido de hacer. Y es una cena que nos va a encantar. Así que nada amigos, espero que os haya gustado. Y como siempre deciros que os gustó, dedito hacia arriba, comentad, compartid y suscribiros. Y nada, hasta el próximo vídeo y que seáis muy felices. ¡Gracias!